Hola, soy Gastón Karasny, co-founder de Sesocio. Sesocio es un supermercado de inversiones para que pequeños y medianos ahorristas puedan acceder a diversas opciones de inversión que antes les eran totalmente inaccesibles. Y lo hacen sin monto mínimo, 100% online y desde su casa. ¿Cómo funciona la plataforma? Es bastante sencillo, hay personas que publican sus proyectos de inversión y a quienes les cobramos un SuccessFeed. Y son los usuarios quienes eligen en qué proyecto invertir y qué monto. Y lo hacen a través de transferencia bancaria, tarjeta de crédito, efectivo, incluso a través de criptomonedas. ¿En qué tipo de proyectos pueden invertir los usuarios? Diversos tipos, por ejemplo en la compra de un activo físico como puede ser un camión, el cual mensualmente le pagan a todos los usuarios una rentabilidad variable atada a su rendimiento. Y de esta misma manera pueden invertir en yates, aviones, cajeros automáticos, o incluso diversas carteras de préstamos, como puede ser dólares, pesos, o incluso carteras de préstamos en criptomonedas que diariamente le pagan el rendimiento a los invasores. De la misma manera pueden invertir los inversores latinoamericanos y cumplir su sueño de tener un metro cuadrado en un departamento de lujo, por ejemplo en una torre de Manhattan, o invertir en diversas industrias como puede ser el engorde de ganado, la industria del vino, una franquicia de café, la fabricación de cervezas, incluso se pueden dar el lujo de comprar oro físico a través de una plataforma singapurense, comprar bitcoins, o invertir en la industria del espectáculo a través de una empresa chilena. ¿Qué recibe a cambio la inversor? Recibe un token del proyecto, el cual en todo momento puede poner a la venta en nuestra plataforma de trading. La plataforma de trading es un lugar en donde todos los inversores pueden poner a la venta sus tokens desde un primer momento, sin tener que esperar a que el proyecto termine y hacerlo a usuarios de cualquier lugar del mundo. Sesocio arrancó en 2017 y hoy ya contamos con más de un millón de operaciones realizadas a través de la plataforma, más de un millón de dólares en rentas pagadas a través de la plataforma, más de 9.000 inversores activos, más de 160 proyectos financiados, de diversas industrias. Y todo esto lo hacemos duplicando nuestro volumen trimestre a trimestre. En Sesocio creemos que las inversiones no tienen que ganar fronteras y es por eso que a nuestro headquarter de Argentina le sumamos recientemente oficinas en México, Chile, Colombia, Perú y nuestro siguiente paso va a ser en Europa. Y todo esto es posible gracias al equipo de más de 50 personas que ya somos en Sesocio revolucionando las inversiones. Muchas gracias.